Bueno, ¿cómo se forman las palabras en español? Tú vas a ver que hay palabras simples. Por ejemplo, pan. Pan es una palabra simple. ¿Vale? Las palabras simples se pueden complicar un poquito si le pones una terminación. Por ejemplo, una terminación de plural, que es la S o la ES. Pan, pan es. Chica, chicas. Bueno, pues a la parte principal... Bueno, no, esta tiene dos. A la parte principal, la que aporta el significado principal, se le llama lexema. Lexema o raíz. Este sería el lexema. Y a los otros componentes que aplican un significado, por ejemplo, en este caso el plural, se le llaman morfemas. En español, hay morfemas de género, la O y la A, pero también podría ser ador y atriz, ¿no? Emperador, emperatriz. De número, si está en singular, es el morfema cero, que lo ponen así, se han copiado las matemáticas, o si está en plural le ponen una S o una S. Y los más importantes son las desinencias. Los más gordos. ¿Por qué? Porque indican un montón de cosas de los verbos. Por ejemplo, si yo digo, yo canto la raíz, el lexema es canto, y la O es la desinencia, y la desinencia te indica el tiempo verbal, que es presente, el género, digo el género O, el número, que es primera persona. No. ¿Cómo era? La persona, primera persona, el género, otra vez con el género, el número, primera persona, el tiempo, presente simple, te indica un montón de cosas. El modo, indicativo. Entonces tú, una palabra simple, es una palabra que tiene un lexema, y algún morfema de este tipo, de género, de número, una desinencia, todas esas son palabras simples. Pero con eso no vamos a ningún lado, en español. Con eso no vamos a ningún lado. Tú a partir de una palabra simple, puedes formar una palabra derivada. que se forma añadiendo prefijos y sufijos. Los prefijos van delante y los sufijos van detrás. Por ejemplo, de pan, se deriva panadero. de zapato. Zapatero. Fíjate que esta tiene un sufijo, el er, que indica la persona que se dedica a hacer zapato. Por eso es una palabra derivada. Y luego tiene el morfema de género. Pero es de zapatero también. Submarino. Esta palabra tiene un lexema, que es mar, y un prefijo, sub, que significa debajo de. Y luego tiene un sufijo, que es in, que indica que pertenece al mar. Y luego un morfema. De género. Si le pusiera submarinos, pues tendría otro morfema de número. Entonces las palabras derivadas tienen un solo lexema. Y luego le puedo poner todos los prefijos y todos los sufijos que te dé la gana. Más ejemplos de palabras derivadas. Flor. Flor. No, otra. Que no tenga... Aquí viene, por ejemplo, imposible. Tiene un prefijo y un lexema. Viene verdadero. De verdad. De verdad verdadero. Por ejemplo, aquí se usa el sufijo para convertir un sustantivo en un adjetivo. Lo que es verdad, es verdadero. Y luego tiene su morfema de género. Y así usted puede liar, montar palabras. Y luego tenemos las palabras compuestas que son más divertidas. Las palabras compuestas tienen más duble sema. Palabras compuestas. Por ejemplo, paraguas. Tiene dos partes que tienen significado por separado. Parar y agua. Tiene dos lexemas. Otra cosa. Saca puntas. Tiene dos lexemas. Independientemente de que luego tenga varios morfemas derivativos, etc. Como este. Pero una palabra compuesta. Más palabras compuestas. La más bonita que hay en el mundo es o la que más me gusta a mí es Correveidile. Correveidile. Eres un Correveidile. Un Correveidile es uno que le cuenta un secreto y se lo va contando a todo el mundo. Es una mala persona. Un bocasancla. Así. Palabra compuesta. Boca chancla. Y aquí vienen más ejemplos. Carricoche, aguardiente, matamosca, duermevela, menospreciar, rojiblanco. Y luego dice que hay compuestos imperfectos. Los imperfectos son cuando no se escriben seguidos. Por ejemplo, fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Tuviera, son dos palabras, no, pues el español dice que es una. Solo que se separan. Porque tiene un significado. Sí. Es distinto de un fuego. Tiene un significado distinto. Un fuego artificial no es que el fuego lo hayas creado artificialmente, sino que es un concepto de petardos y todo ese conjunto de cosas que crean belleza con el fuego. Otra palabra compuesta imperfecta. Spider-Man. Piederman va con guión. ¿Vale? Pero eso en español sirve. Sí sirve, hombre. En español es hombre araña. Vale. Hombre araña. Y tú sabes que un hombre araña no es un hombre mezclado. Bueno, si es un hombre mezclado con una araña pero es un concepto, una idea, es un personaje. Hombre araña. Y también a veces tienen guión como Spider-Man físico-química que es una asignatura de farmacia, por ejemplo. Si ni más lejos. Y luego vienen las más divertidas de todas. Ah, ¿no? Vienen aquí no vienen las parasintéticas. Me cago sin la más. ¿Puedo? La voy a explicar. ¿Cuáles son esas? Una. Las parasintéticas son palabras que son a la vez compuestas y derivadas. ¿Qué? ¿Te pagó? Sí, sí, espérate. No te pagas de dinero, eso es igual. Esa me ocurre alguna. No, esta no es. Antiaéreo. No es parasintética porque la palabra aéreo se existe. Tiene que ser una palabra que no exista si le quitas el prefijo al sufijo. Atascar, desatascar, a ver si me acuerdo del ejemplo, si lo vi ayer. Desflorar. No hay un verbo en español que sea florar porque es algo que no se puede volver a hacer. Entonces, desflorar es una palabra parasintética porque es compuesta, derivada, pero no existe la otra. Florar no existe. No hay un verbo en español. no hay un verbo en español. la otra. Gracias. Gracias.